no te preocupes, tu dice el primo que esto no tiene que pagar que te lo haga, que te lo haga que no te lo haga, que no te lo haga a mí me da vergüenza, pero yo te lo hago claro que a mí le ha dicho otra vez no me ha dicho de cero, de cero por la labor de compras, pero, ¡cúmpralo! pues de ahí, no te lo marquen ¿verdad? ¿por qué? porque si tú vas a bajar al cielo para que la baza de la ODA ¡Cuidado ahora, gorda! ¡Cuidado ahora, gorda! ¡Cuidado ahora, gorda! ¡Cuidado ahora, gorda! ¡Cuidado ahora, gorda!